Hola, ¿qué tal mi gente? Un abrazo de Cubano a Cubano. Ya estamos abriendo nuestra ventana al mundo como cada semana aquí en Radio y Televisión Martín. Soy Joan Andrés y a mi lado, como siempre, esta muchachita. La bella. La bella, dice ella, imagínate tú, la bella bestia, imagínate. Marisela Hernández, bueno, ¿qué tal? Gracias, mi amor, gracias. Y bueno, gracias a todas las personas que nos ven desde nuestra islita, a través del cañonazo, siempre lo decimos y lo tenemos que reiterar, ¿por qué? Porque si usted también nos está viendo a través de Facebook y a través de nuestra página de Radio y Televisión Martín y escucha que nosotros le estamos mencionando el cañonazo, pues ya sabe que esa es otra opción para podernos ver también. Así que averigua, donde quiera que te encuentres en Cuba, averigua dónde está el cañonazo de las nueve, porque ahí hay muy buenas opciones para todos ustedes. Se puede informar de todo lo que pasa en el mundo entero, no solamente con nuestro show, sino con muchísimo más. Exactamente, exactamente. Bueno, y como tú sabes que yo soy amante de viajar, y una de las cosas que más nos dicen cuando nos escriben, Joan, es que les encanta cuando nosotros lo llevamos a diferentes lugares, cuando nosotros le enseñamos muchas cosas de otras esquinitas del mundo que ustedes no tienen la posibilidad de ver, pues hoy nosotros los vamos a complacer porque este show de Ventana al Mundo se la abre, pero al mundo entero, porque hoy vamos a viajar cantidad. Así es, es tan rico, ¿no? Viajar sin necesidad de un pasaporte, sin una visa, estar en la sala de la casa y aprender, ¿no? Porque uno aprende muchísimo, pero además tener unas perspectivas de lo que sucede en cada lugar, en cada rincón del mundo y decir, nada, yo algún día pienso ir allá, ¿por qué no? Yo me lo merezco, ¿por qué no? Exacto, exacto. Tú te consideras una persona acelerada, rápida, o más bien una persona lenta o que hace sus cosas a su tiempo. No, yo soy acelerado. ¿Y lento algún que otro horario del día, después de almuerzo? Bueno, que tú sabes, te cae ese sueño. Claro. Bueno, pues ni tú ni yo pudiéramos vivir para nada en este lugar, en este pueblecito de Italia. El que está en Italia. Exacto. Mira. Durante siete generaciones, los Michelangui han realizado sus trabajos de carpintería con madera lentamente envejecida. La familia prospera en la pequeña ciudad italiana de Orvieto, capital mundial del movimiento slow, que anima a mejorar la calidad de vida disminuyendo el ritmo de la vida moderna. Gaia Rizzetti señala que el negocio ha sentido los efectos de la crisis económica, pero prefiere una ciudad que favorezca la calidad artesanal sobre los productos fabricados en serie. El movimiento de Ciudad Slow es fundamental, porque no podríamos lograr el mismo rendimiento, la misma calidad, sin el componente lento en nuestra producción. Esta joya medieval enclavada en una colina y rodeada por castillos y viñedos, es base del movimiento, que está abierto a cualquier ciudad que no supere los 50.000 habitantes. Orvieto tiene prohibidos los autos en el centro. Los visitantes deben aparcar fuera y utilizar el teleférico o las escaleras mecánicas para llegar hasta aquí. Tampoco hay restaurantes de comida rápida. Tiene que ver con que no se agoten los valores, el dinero y los recursos. Eso es Chitashlu. Es una idea universal que también es un antídoto a la globalización negativa. La ciudad se enorgullece de sus artesanos tradicionales, con alfareros trabajando en pequeños talleres diseminados alrededor del centro. Nos encanta vivir aquí en Orvieto porque nos permite llevar una vida tranquila que no es posible en otros lugares. Como no somos ambiciosos, no queremos hacer dinero, sino tener una vida tranquila. Nos gusta estar aquí y continuaremos haciendo cerámica en Orvieto. Fundado en 1999, este movimiento italiano que valora la vida sencilla se ha extendido ya a 28 países. La primera ciudad de América Latina será Pijao, en Colombia, que recibirá la certificación a finales de este año. Y Orvieto quiere ser el ejemplo para muchas más. Bueno, mirándolos desde ese punto de vista, Joan, pues yo sí me voy para ese pueblecito. Porque bueno, hay cosas buenas y cosas malas, pero nada más es saber a la lentitud que va y que uno en este momento vive con mucho estrés, Joan, imagínate tú. Bueno, yo no sé ni qué decirte porque a ti que no te gusta cocinar y no hay restaurante de comida rápida, te veré el próximo mes aquí de vuelta. Así que tranquila. Pero un lugar que sí te gustaría visitar es Chile, la Patagonia chilena. ¿Lo has pensado? Nunca he ido, pero me encantaría. Bueno, pero ponte cómoda, mira. En el archipiélago de Madre de Dios, en la Patagonia chilena, caen 10 metros de lluvia cada año y los vientos soplan a más de 120 kilómetros por hora. Estas condiciones hacen que la mayor de sus 54 islas sea conocida como la Isla Imposible, pero también lo han convertido en un paraíso geológico casi sin lugares planos. Se está preparando por parte de Cancillería los documentos para que se postule ante la UNESCO para ser un patrimonio natural. Hay muchos lugares que han sido declarados patrimonios de la humanidad, pero en Chile ninguno dentro de la categoría natural. Con una extensión de más de 116 mil hectáreas, hoy el archipiélago está completamente desierto. Pero fue habitado hace unos 6 mil años por los Cahuéscar, indígenas nómades que recorrían en sus canoas, los canales y fiordos de esta parte de la Patagonia. Desde hace dos décadas, la asociación francesa Centreter organiza cada dos años expediciones a este remoto lugar. La última de ellas terminó el primero de marzo y centró su trabajo de exploración principalmente en la parte norte del archipiélago, donde se encuentra el mayor sistema de galerías subterráneas de más de 3.500 metros. En viajes anteriores se han hallado rastros de pinturas rupestres y vestigios de la cultura de los Cahuéscar, también conocidos como alacalufes, que recorrían los canales patagónicos y su extrema geografía, apenas vestidos con pieles de lobo de mar. Bueno, realmente visitarlo no es solamente disfrutar del paisaje, sino es que es toda una aventura lo que podremos vivir ahí en esa Patagonia, realmente maravilloso. Un lugar que diría yo que es de visita obligada. Maricel, vamos a seguir viajando. ¿Te gustaría visitar? Bueno, hay muchas maravillas de la construcción en el mundo entero, pero ¿las murallas chinas? Ay, sí. Ustedes han visto, bueno, eso es más largo que la muralla china. La muralla china es excepcional, pero siempre vemos la parte bonita. Hay partes que lamentablemente se están destruyendo. Bueno, me imagino, ¿no? Desde que la construyeron. Mira, vamos a ver lo siguiente. La gran muralla china, una de las proezas de la arquitectura construida entre el siglo V a.C. y el siglo XVIII. No se trata de una construcción continua, sino de un conjunto de fortificaciones que han sufrido daños con el paso del tiempo. La primera razón para la destrucción de la gran muralla es el viento, sol, terremotos y fuertes lluvias, que son los principales factores. Otra razón es el daño a la superficie causada por el pisoteo desordenado de demasiados turistas. Recientes restauraciones acabaron desfigurando algunas partes del monumento y causando fuertes críticas. La presión de la opinión pública forzó al Ministerio de Cultura y de Turismo a publicar un nuevo plan de conservación a principios de 2019 que permitirá mantener la apariencia original. Desde enero, la sección de Yangkou, un sector olvidado en la periferia rural de Pekín, está bajo un proyecto a la vieja usanza. Los empleados utilizan las mismas piedras que se desprendieron de la pared original. Se utiliza una mezcla de agua y mortero de cal llevados hasta allí en burro para adosar las piedras. A veces se necesitan hasta 45 minutos para colocar una sola roca. El ingeniero Cheng Yong Mao, quien dirige las operaciones en la zona hace 15 años, alaba el nuevo método. Hemos adoptado el método, la tecnología original y los materiales originales para extender mejor la información histórica de la antigua Gran Muralla. Y preservar su valor. Para no distorsionar la herencia futura y pasar el sabor original a las futuras generaciones. El trabajo es agotador y relativamente mal pagado. Solo 150 yuanes, que equivalen a 21 dólares. Poco para vivir en la ciudad, pero suficiente para pagar una vida rural. Además, algunos empleados no están muy convencidos con el sistema de restauración. La idea está bien, pero personalmente creo que se sigue viendo derruida después de ser reparada, especialmente en las pendientes. Estará rota en menos de un año con toda la gente pisoteando. La Gran Muralla, con sus 9.000 metros de largo, atrae cada año a 10 millones de visitantes. En Badalín, una de las secciones de la muralla más cercanas a Pekín, ya ha sido necesario restringir el número de turistas desde principios de junio y ahora solo pueden entrar 65.000 personas al día. 65.000 personas al día. Más de 10 millones de personas, señores. Y tú y yo no hemos ido. Y no hemos ido. ¿Qué pasa? Realmente es maravilloso, una construcción maravillosa y ojalá la restauren y que siga para las próximas generaciones. Exacto, exacto. Y los turistas es bueno visitarlo, pero por favor, cuidemos las cosas para que Joan y yo podamos, no sé tiempo para ir a verla. Tú sabes que hay lugares en el mundo que tú visitas una ciudad, por ejemplo, y dices, pero si no visitas tal lugar, es como si no hubieses venido. Que no ha habido, claro. Y yo estuve en Ecuador, coincidimos en eso. Yo también. Tú también viviste en Ecuador un tiempecito. ¿Saliste de Cuba para Ecuador? Para Ecuador. Igual que yo. Viví en Ecuador, visité Quito, por supuesto Guayaquil, fui a muchos lugares dentro de Ecuador. Igual. Pero no visité Islas Galápagos. Yo tampoco. Me hablaron muchísimo, dicen que es una belleza. Exacto, yo tampoco. Pero gracias a la magia de la televisión, puedo conocer ahora, bueno, Maricel y yo, y ustedes que están en casa, pues, cómo es las Islas Galápagos. La superficie marina de los Galápagos pasó a formar parte de su Reserva de la Biósfera. Así lo anunció el lunes el Ministerio de Ambiente de Ecuador. De este modo, se amplía la reserva a 14,6 millones de hectáreas. El ministerio agregó que la decisión de la UNESCO convierte la Reserva de la Biósfera de Galápagos en una de las áreas marinas de importancia internacional más grandes del mundo. Antes solo se reconocía como Reserva de la Biósfera a la superficie terrestre del archipiélago de 772.000 hectáreas. Declarado Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978, Galápagos es de gran interés para la ciencia por su flora y fauna únicas en el mundo. Dentro de su reserva marina existe además un santuario de 38.000 kilómetros cuadrados entre las Islas Darwin y Wolf, donde está la zona con mayor población de tiburones del mundo. El archipiélago está ubicado a mil kilómetros del continente y toma su nombre de las tortugas gigantes que lo habitan. Es maravilloso, no solamente para el paisaje, sino también para las personas que aman los animales. Yo me alegro no haberlo conocido. ¿En esto? ¿Por qué no te gustan las tortugas? El cuello largo ese... No, no me gusta. Está preciosa, Los Galápagos, maravilloso, divino para el que quiere ir a verlo. Yo no. Bueno, y eso que en este reportaje nos salen muchas cosas que realmente me han contado que hay en Islas Galápagos. Sí, sí, sí. No, no, no. Gracias. Ustedes viajaron conmigo y a lo mejor hay muchos que están de acuerdo conmigo y no la ven así como yo a través de la televisión. A mí sí me gustaría ir. Soy amante de todos los animales. Bueno, vamos entonces nuevamente a Italia. No sé por qué, pero me gusta mucho ese país también. Ah, pero mira, yo te voy a llevar a un pueblo en el que tú sí te vas a sentir muy bien, porque es un pueblo donde hay mucha población anciana. ¿Y por qué me voy a sentir bien? Míralo y después discutimos. Celia es un típico pueblo calabrés del sur de Italia. Su anciana población de 500 habitantes amenaza con hacerle desaparecer del mapa, así que su alcalde, un pediatra de 40 años, ha decidido plantarle cara al envejecimiento. Con un decreto que ordena a los residentes de Celia hacerse chequeos de salud cada año si no quieren pagar un impuesto especial de 30 euros. Ordené este decreto para enviar una señal a la población, para hacer entender a la gente que es importante. El resultado habla por sí mismo. En solo un mes, 100 personas vinieron a hacerse análisis. Y hasta hoy, un total de 230 personas ya se han hecho chequeos. Eso es casi el 50% de la población. El pueblo utilizó fondos europeos para instalar una clínica médica en una antigua escuela. Enfermeros y especialistas acuden regularmente de la ciudad más cercana para tratar a decenas de habitantes de Celia, muchos de ellos con dificultades para trasladarse para recibir cuidados médicos. A veces lleva meses conseguir una cita en el hospital y la gente mayor no debería ser tratada así. Pero aquí tenemos chequeos regulares cada mes o cada dos meses. Y creo que es estupendo. Los recortes presupuestarios en los años anteriores han golpeado fuerte al sector sanitario. Conseguir cita en el Servicio Nacional de Salud italiano es un proceso largo y laborioso y la sanidad privada es cara. Tuve que ir a la privada para conseguir una cita. Y es cara. Así que, para los que no tenemos recursos, no es una opción. Si pagas, te venden inmediato. Si no... Mantener a sus habitantes sanos no es la única forma de Siquinela de combatir la despoblación. Con 1,5 millones de euros de fondos europeos, también ha construido un parque de aventuras y ha abierto un albergue juvenil y dos hostales. La idea es no solo que los ancianos tengan salud, sino también atraer a nuevos habitantes jóvenes, además de darle a esta villa medieval una nueva vida. Yo estoy segura que le está dando una nueva vida porque, por lo menos, a mí me encanta cuando veo a una persona joven, como en este caso el alcalde, que, bueno, toma el poder de un lugar y hace cosas buenas, cosas para mejorar. Él no quiere que donde él nació, pues desaparezca del mapa y quiere dejar un lindo legado, Joan. Y eso a mí me fascina, porque está haciendo cosas buenas y está trayendo el turismo, está cuidando a los ancianos. O sea, definitivamente él no quiere que su pueblito desaparezca. Realmente yo admiro a las personas emprendedoras y hay muchísimas en el mundo entero. Esto sucede en Italia, un pueblecito, bueno, de la etapa medieval, pero muy bonito y que está resurgiendo de la nada, como es el que dice. Pero hay otro en Uruguay, hacemos un salto, hasta Uruguay. Vamos para América, exacto. Y es increíble como una persona emprendedora puede hacer de un lugar inhóspito algo maravilloso. Miren esto. Hace años que la estación de trenes del pueblo Garzón perdió casi toda utilidad. Parecía que la zona estaba condenada al abandono definitivo. Una a una las actividades productivas se estancaron y muchas directamente desaparecieron. La mayoría de sus habitantes se emigraron buscando mejores horizontes. Teníamos una situación de un pueblo que estaba perdiendo posibilidades en todo sentido, donde la gente no tenía un futuro. Y de la noche a la mañana se empezaron a generar algunos emprendimientos que le cambiaron la vida al pueblo. El renacimiento comenzó hace menos de 10 años. Lo que parecía ser su condena, terminó siendo su redención. La calma es impresionante. Es bien pueblo del interior, de cualquier lugar de Sudamérica, pero con esto que es muy chic. Con la apertura de un exclusivo restaurante del renombrado cocinero argentino Francis Malman, turistas de alto nivel adquisitivo comenzaron a llegar. Atraídos por su comida. Tenemos platos muy argentinos, así que es como un poquito de Argentina en otro país, en Uruguay. El visitante de Garzón suele ser el turista que escapa, por un momento, del bullicio veraniego de las playas uruguayas. Aunque la mayoría llega solamente por el día, algunas residencias comienzan a ofrecer alojamiento. Como esta que decidió abrir sus puertas al público cuando su dueño, un miembro de la realeza británica, no está. Una transformación que es bienvenida por los antiguos habitantes del pueblo, aunque no ocultan sus temores. Tenemos miedo, a veces da miedo. La tranquilidad que tenemos, que no la queremos que se cambie. Por el momento, Pueblo Garzón mantiene su esencia. Aunque muchos prefieren vender sus propiedades, tentados por los altos precios que han alcanzado. Y hay quienes ya se preguntan cuánto podrá cambiar la población del lugar sin que éste pierda su espíritu. Pueblo Garzón, en Uruguay, realmente maravilloso. Como ustedes pueden ver, un pueblito donde no había esperanza de nada, a una persona emprendedora lo que ha logrado. Y ese es el comienzo, digo yo, porque ya abrieron un hostal, pueden abrir otro. Y esa es la libertad que le da el gobierno para que usted pueda emprender, pueda alzar, salir de la nada. Y pues lograr muchísimos objetivos. Felicidades a ese Pueblo Garzón. No, y como dijiste, solamente escaparse de la rutina, de la playa, del estrés de la ciudad. Y ir para ahí, encontrarse con esa tranquilidad y sobre todo con ese restaurante tan rico. Una maravilla, una maravilla. Exactamente. Y si una maravilla se trata, no podemos dejar pasar por alto las que son declaradas patrimonios por la UNESCO. Este es el Valle de Tehuacán, Cuicatlán, en México. La Secretaría de Medio Ambiente asegura que es la región más pequeña de todas las zonas áridas del país y que es un hábitat de especies amenazadas como el águila real. Tras un intento fallido en 2016, es uno de los candidatos para convertirse este año en Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO por su valor excepcional. La sesión del Comité del Patrimonio Mundial, que tendrá lugar en Bahrein a fines de junio y comienzos de julio, tratará principalmente sobre el estado de conservación, informando sobre 1.073 sitios. Presentamos informes sobre 157 sitios amenazados. Y también sobre ingresos a la lista del patrimonio mundial. Tenemos alrededor de 30 candidatos de todas partes del mundo. Entre los nominados también está la Serranía de Chiribiquete, el mayor parque natural de Colombia. Además de tener una de las principales diversidades biológicas del planeta, conserva expresiones artísticas indígenas únicas y lugares sagrados, que justifican su otro nombre de Maloca del Jaguar. Ingresar en la prestigiosa lista, de la que ya forman parte sitios como el Parque de Iguazú, la Ópera de Sidney o las Islas Galápagos, puede disparar el turismo y facilitar el desbloqueo de ayudas financieras. ¡Qué lindo! ¡Qué belleza! ¡Maravillas! ¡Maravillas de nuestro mundo! Me siento como que me van llevando así en un helicóptero y me voy recorriendo todos estos lugares. Me gustaría dejarte caer en una selva de esas una semana. No, yo quiero seguir en el helicóptero porque siempre pones la gotita de veneno, Dios mío. No, lo que le estoy diciendo es que ellos, al igual que yo, estamos encantados con este programa porque estamos viajando, estamos conociendo y hoy en media hora, mira cuántos lugares hemos ido. Bueno, pero eso no es todo. Vamos ahora a Brasil. ¿A quién no le gustaría visitar Ríos de Janeiro? Ay, a mí me encantaría. ¿De verdad? Sí, claro. Porque ir a las playas y disfrutar ahí las playas. Ir simplemente. Todo lo demás. Todo lo demás. Bueno, vamos, te invito. La ciudad colonial de Paraty e Ila Grande, al sur de Río de Janeiro, fueron nombradas el Viernes Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se trata del primer lugar mixto que conjuga patrimonio cultural y natural en Brasil. El área abarca 149 mil hectáreas e incluye el Centro Histórico de Caserones Coloniales de Paraty, fundada en 1667, y cuatro reservas naturales a su alrededor. El gobierno brasileño centró su candidatura en la coexistencia de las culturas locales, indígena, quilombolas o descendientes de negros esclavizados y comunidades costeras de pescadores y artesanos con la rica biodiversidad. El entorno del área reconocida por la UNESCO incluye también una inmensa bahía con 187 islas forradas de vegetación nativa y una rica diversidad marina. La decisión fue tomada en la reunión número 43 del Comité de Patrimonio Mundial que se celebra hasta el miércoles en Bakú, capital de Azerbaiyán. Mira, ¿qué te pareció? A mí me encantó. Y vimos algo diferente. Otro rinconcito ya que está valorado por la UNESCO y a mí me encanta. Ahora fíjate, ¿a ti te gustan los trenes? A mí me gustan, sobre todo los modernos esos. No hablemos del tren de La Habana, Santispírito, el lechero, como le dicen. No, 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 ni tan siquiera el moderno. Yo ahora quiero que tú te montes conmigo en un tren, pero de hace muchísimos años. ¿O sí? Sí, vamos. Así lucía el legendario tren Orient Express que unió París con Estambul entre 1883 y 1977. Ahora pueden visitarse en París siete coches del Expreso que pasaron cuatro años de cuidadosa restauración por parte de la compañía francesa de ferrocarriles. La exposición se lleva a cabo en la estación del este de París, donde tres de los siete coches en muestra pertenecieron al histórico Expreso. Esos vagones asocian maderas lacadas, apliques dorados y marquetería en un delicado decorado de bronce, cobre y madera. En ellos se codeaban las grandes figuras del momento, turistas adinerados, comerciantes, diplomáticos y hasta espías. Lo que encuentro interesante para el público en general es que este tren ya pertenece al grupo ferroviario estatal, por lo que es propiedad de todos. Además, es otra forma de vivenciar los viajes, distinta al TGB, que está de moda, o al TER o el Intercites. Este tren nos muestra las condiciones de transporte, ciertamente excepcionales, que había en la década de 1920. Es algo muy interesante de ver. El tren ya gozaba de fama internacional cuando en 1973 se rodó el film Asesinato en el Orient Express, que grabó en el inconsciente colectivo una imagen del Expreso que no era la que tradicionalmente tuvo, por lo que en la exposición se ven cuatro coches que pertenecían a otras líneas y se parecen más a los de la película. Pero la compañía de trenes es aún más ambiciosa. Sueña con que el Orient Express vuelva a circular por toda Europa para unir nuevamente la capital francesa con Estambul en un futuro próximo. A mí me gustan, a mí me gustan así los que todavía tienen ese tipo clásico. Me parece que estoy viajando en aquella época con mi Pamela. Te montas en la máquina del tiempo. Exacto, exacto. Realmente es maravilloso, es una experiencia única, muy bonita. ¿Para dónde vamos ahora, Johancito? A una tierra que te encanta. Vamos a Málaga, tía. Me fascina, mi ciudad favorita. ¿Nos vamos? Claro. Con un ciudadano tan ilustre, Málaga no podía ser solo, sol y playa. Este museo puso la semilla para una transformación de la ciudad. Pablo Ruiz Picasso, su casa natal, su museo abrió las puertas de un paraíso, de la cultura. La ciudad del paraíso que Alexander describía hoy, en el siglo XXI, es más paraíso que nunca. Una ciudad tan atractiva que hace que seis millones de turistas la elijan. Una luz propia y espectacular. Como lo hizo la baronesa Thyssen para que su magnífica colección tuviera un hogar mirando al Mediterráneo. La ciudad es cierto que se ha convertido en referente, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Desde París llegó este cubo de colores. Un honor ser el segundo Pompidou del mundo. La historia en Málaga pesa. Teatro Romano, Alcazaba y Castillo de Gibralt Faro, tienes el paso de todas las culturas que han pasado por Málaga. Hay mucha historia por conocer en Málaga. Y claro, no nos olvidamos. Sigue siendo sol y playa extraordinario, gastronomía extraordinaria. En Málaga todos los sentidos están bien atendidos. Un paraíso para visitar y vivir. Un paraíso. Como tú dices, Maricela, indudablemente, mezclando lo antiguo con lo moderno, realmente es un paraíso. Es un paraíso. Las imágenes de esas playas son maravillosas. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando visitas España, obviamente todos los cubanos tenemos nuestro poquito de español adentro. Y sí, te gusta Madrid, te gusta, pero cuando vas al sur, cuando vas a Sevilla, sobre todo cuando vas a Málaga, es el arte, es ese salero que ellos tienen. Y ahí es donde encuentras esa mezcla de playa, de la gente más como nosotros, más de estar en la calle, más de hablar. Es increíble. ¿Y la comida? Tú sabes que me han hablado muchísimo. No sé, bueno, a decirle a los amigos en Cuba que hay muchas personas aquí que prefieren jubilarse en lugares así apartados, o lugares que están cerca de la playa, en Europa, en Sudamérica, en muchos lugares. Añoramos esa playita de nosotros porque somos de isla y ese pedacito de nosotros de playa lo añoramos. Pero te puedes jubilar en Miami Beach, también hay playa. También, pero ¿por qué me quieres quitar mi ilusión? Bueno, yo me quito donde quieras. Ah, bueno, tú tienes tu ilusión de allá. Claro, de todas maneras, soñar no cuesta nada. Igual que yo sueño, ellos también pueden soñar porque yo no me voy a ir allá, eso es muy caro, pero ¿por qué no? Claro que sí. Cierro los ojos y me veo ahí viejita, retirada. Toda la razón, yo también cierro los ojos y te veo viejita jubilada. Entonces, nada, mis amigos, estamos casi ya, bueno, cerrando nuestra ventana, pero solo por esta semana porque la próxima vamos a regresar. Recuerden escribirnos como siempre lo hacen y sugerirnos temas, es muy importante. Exactamente, y recuerden siempre vernos a través de Radio y Televisión Martí, de Facebook y del Cañonazo. Se cierra ya la ventana por esta semana. Un abrazo de Cubano Cubano. ¡Suscríbete al canal!